Este perrito se llama Budi y es tu mascota. Este perrito se llama Budi, es mi mascota y mi compañero, mi amigo, es un poco todo. Ahí está comiendo hierbas para expulgarse y sí, 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 la verdad es que... ¿Qué le pusiste a Budi? Pues porque como homenaje a Budi Allen. Fernando, estás en Málaga, estás representando en el Teatro de la Meda durante dos semanas Piedras en los Bolsillos, que es una trágica comedia, ¿no? Aquí hay una lucha de egos, hay una lucha de clases sociales, de escalas, en fin. Habla mucho, pues eso, de los valores de las personas, de la autenticidad de las personas, del amor propio, de la dignidad, de eso de lo que hoy día hay mucha escasez. Estás en Málaga, yo sé que cada vez que vienes a Andalucía el corazoncito a ti se te parte, ¿no? Hombre, claro, yo soy de Córdoba, no sé por qué casi todo el mundo cree que soy de Málaga, todo el mundo me pregunta que si soy de Málaga, debe de... Es más sencillo será, quizás, ¿no? Sí, bueno, también creo que tiene mucho que ver con que yo he braneado mucho en Málaga cuando era joven. Cuando vienes a Andalucía, ¿qué haces? Pues lo primero de todo es disfrutar de este sol, que en ningún sitio brilla como en Andalucía, y luego, por supuesto, ver a mi familia, a mis amigos que están en Andalucía. Me encanta el flamenquín y el salmorejo, yo hago gazpacho en mi casa, salmorejo, muy bueno. Fernando, ¿qué es lo que no soportas en la vida? Pues no soporto la hipocresía, me parece que... la mentira, me parece que es lo que menos soporto en una persona, ¿no? Sobre todo el que te digan te quiero y no sea verdad, ¿no? Fernando, ¿tú de Madrid ves Andalucía directo? Pues yo, si te soy sincero, lo veo algunas veces, y te va a sorprender esto, pero veo mucho, se llama Copla. Ahora ya intentaré ver mucho más Andalucía directo, de verdad, lo veo, te lo juro, te lo juro que... El programa hay que verlos enteros, desde que empiezan hasta que acaban. Pero si te sirve de algo, en mi casa... ¿Lo ve todo el mundo? No, 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 y se consume Canal Sur desde por la mañana, que yo cuando vengo, de verdad, yo cuando vengo, tengo que decir en mi casa, por favor, quitarme un rato Canal Sur, hay otras cadenas, pero, bueno, por una parte está muy bien porque son andaluces y en nuestra televisión, pero por otro lado hay que darse un respiro, ¿no?